Pero yo no nací para el amor, yo no nací para ser eterno Dice que es cruel, pero debe ser así, nada es bueno para mí, yo nací para querer Sabes que la fiesta terminó, no queda nadie más que yo y algunos indios del incierto Pero yo tengo roto el corazón marchando con tu maldición por los burbeles del infierno Dice que es cruel, pero debe ser así, nada es bueno para mí, yo nací para querer Dice que es cruel, pero debe ser así, nadie llorará por mí, yo nací para querer Dice que es cruel, pero debe ser así, nadie llorará por mí, yo nací para querer Dice que es cruel, pero debe ser así, nada es bueno para mí, yo nací para querer Dice que es cruel, pero debe ser así, nadie llorará por mí, yo nací para querer